hola que hoy hoy nuestra receta va a ser una receta sencilla fácil aunque tenemos que utilizar el horno pocos ingredientes fáciles de tener en casa y que nos solucionará el postre de cualquier comida o evento va a ser un pastel de canela para ello vamos a necesitar 10 huevos tamaño m o sea calcular si no el peso para si tenéis otro tamaño de huevos pero si fueran m serían 10 200 gramos de azúcar blanquilla 300 gramos de harina normal un poco de aroma de vainilla una rama de canela o canela en polvo y un litro de leche yo en este caso voy a utilizar un litro de leche de cabra porque creo que le dará un sabor más más potente a nuestro pastel pero como veis por el resto de ingredientes inclusive la leche que puede ser de banco de cualquier tipo de leche que tengamos es muy sencillo de hacer vamos a pasar de forma inmediata a preparar nuestro delicioso pastel de canela para empezar ponemos o vertemos la leche en una cazuela la ponemos a calentar hasta que hierva y cuando haya hervido le pondremos dos cucharadas de aroma de vainilla y la canela en polvo o la rama de canela para que infusione durante 10 minutos la rama de canela el que quiera también la puedo poner en un momento yo la he partido para que entre más fácilmente y que coja bastante más el aroma de la canela no hay ningún problema luego ya cuando eso colaremos la la leche para que no quede ninguna viruta de de la rama de canela y así cogerá yo creo que más potencia de sabor de la de la canela dejamos que hierva y añadiremos como os he comentado el aroma de vainilla e infusionaremos sin fuego mientras nuestra leche hierve lo que vamos a hacer es cascar los huevos en un bol no sabéis para evitar que caigan trozos de cáscara o cualquier otra cosa que podamos quitar como veis ahí ha caído un trocito de cáscara la quitaremos ahora con una cuchara y así podemos controlar que no tengamos ninguna materia rara aparte del huevo en en el batido que vamos a hacer posteriormente en este caso voy a utilizar un robot de cocina pero podéis utilizar un bol con varillas o lo que sea porque lo tenemos que mezclar con el azúcar blanquilla y darle el doble de volumen si no tenemos un robot de cocina o batidora con varillas pues ya sabéis con unas varillas de mano ponemos los huevos en un bol y añadimos el azúcar blanquilla si tienes robot de cocina pues lo pones en el robot de cocina con el aparato de varillas o la mariposa para que bata bien pero que aparte introduzca aire y de posibilidad de meter aire en la mezcla y doble volumen cuando empiece a hervir apagamos el fuego añadimos las dos cucharadas de esencia de vainilla damos una vuelta y tapamos para infusionar durante 10 minutos mientras lo que vamos a hacer es batir nuestros huevos con el azúcar blanquilla cuando habíamos que ha subido de volumen yo en este caso lo he dejado durante unos 5 minutos batiendo retiramos el aparato de batir y lo que vamos a hacer es poner la harina la harina como lo vamos a hacer en un robot de cocina no tenemos problema porque lo batiría igualmente pero siempre es conveniente si tenemos un con la ayuda de un tamizador puedes tamizar un poco la harina y la tamizamos si lo hacemos en un bol nosotros por nuestra cuenta desde luego que lo hagamos porque si no es posible que nos queden grumos aquí sí que es fundamental sobre todo tener una batidora para luego la mezcla no queda ningún tipo de grumos que nos estropee nuestro pastel y después de estar tamizada como veis queda mucho más aireada lo mezclamos bien cuando lo hayamos batido que tiene que quedar más o menos la espesita como que fuera una bechamel prácticamente lo dejamos reposar y ya miramos la leche que ya lleva más de 10 minutos infusionando y que vamos a dejar que enfrió un poquito más para llevarlo otra vez al fuego y empezar a hacer la mezcla con con lo que tenemos en el robot de cocina o en la batidora o en el bol cada uno lo que tenga pero tenemos que bajar la temperatura de la leche porque si la hacemos a una temperatura muy alta los huevos pueden empezar a cuajar y nos quedarían unos hielitos que nos estropearían nuestra tarta entonces lo mejor que es empezar de cero con unos 40-50 grados de temperatura que tiene que tener la leche y a partir de ahí empezar a hacer nuestra mezcla lo que aprovechamos es para colar nuestra leche y que se retiran los restos de canela que se hayan deshecho que tampoco es agradable encontrarles luego los trocitos en nuestro pastel y este trasvase también ayudará a que trabaje la temperatura aparte que yo la leche la hervía en una cazuela más pequeña entonces ahora al mezclarlo con la mezcla del robot de cocina necesitamos una más grande pero aparte nos sirve como os he comentado para enfriar y sobre todo para que colemos bien las ramas de canela y los posibles restos de canela que tuviera la leche como ya tiene una temperatura baja lo ponemos al fuego y empezamos a mezclarlo empezamos a verter nuestra mezcla del robot de cocina poco a poco y mezclamos con varillas con cuchara con lo que queramos y mientras vaya cogiendo temperatura veremos que va espesando tenemos que dejar que caliente pero nunca que hierva hay que evitar eso precisamente lo vamos mezclándolo como veis poco a poco hasta su mezcla total y no dejar de batir hasta que veamos que enseguida veréis que cuando coja calor va a empezar a espesar notaremos como está ya la leche mucho más gruesa y entonces es el momento ya de retirarlo vamos a ir precalentando el horno a 170 grados y preparar un molde para nuestra mezcla al cabo de dos minutos veremos que ya nos empieza a costar hasta incluso girar de la misma manera nuestra varilla y como veis ya está totalmente espeso si vierais los que lo hayáis batido a mano que tiene algún grumito de la harina o lo que sea podéis pasar la batidora es fundamental de que no quede ningún tipo de grumo y los que no ya lo vamos a ir pasando a los moldes para entrar en el horno si nuestro molde es metálico ya sabéis con un spray de estos de mantequilla de engrasar le damos una manita o si no con mantequilla a mano lo mantenemos un poquito más pero también nos ayuda y si utilizamos molde de silicona nos ahorramos el proceso de la mantequilla porque no se pegará a nuestro pastel entonces ya vertemos el contenido de nuestra cazuela en el molde lo metemos en el horno como os he comentado a 170 grados durante 35-40 minutos hay que tener control de ver como va saliendo porque ya sabéis que no es lo mismo un horno que otro un horno eléctrico que uno de gas etcétera etcétera entonces lo que tenéis que hacer es a los 35 minutos más o menos con un palito de estos de pincho moruno pincháis y comprobáis si sale húmedo si sale húmedo lo dejáis un poquito más si ya veis que sale seco ya tenéis vuestro pastel terminado al final de 40 minutos lo tuvimos que tener una hora por eso os digo que hay que tener un control de los hornos importante porque por más que eso por la parte de dentro aún estaba sin terminar de cuajar al final tiene una hora como os he comentado a 170 grados 170-180 más o menos eso es lo que lo tenéis que tener y lo sacamos y lo vamos a dejar reposar para desmoldarlo y voilà nuestro pastel de canela terminado ya frío y emplatado para llevar a la mesa yo lo voy a llevar tal cual pero también se puede poner una capita por encima de miel una capa de mermelada, nata acompañar un poco de lo que cada uno quiera la sorpresa de este pastel es que sabe a leche frita si lo das cuenta tiene los mismos ingredientes que la leche frita y tiene un sabor muy muy parecido a tomar leche frita pero de una forma más sana también se puede espolvorear cuando esté caliente con azúcar pero yo creo que así está más que de sobra queda delicioso para cualquier acompañamiento de desayuno o merienda